Dos días se suceden, tan a prisa bajo el sol La brisa en mis oídos va cantando una canción Camino por la calle, ve la vida y su rumor Noticias en las redes, conspirando en el amor Camino en el empeño de tocar los sueños Que me llevan a encontrar el buen sentido Camino en el recuerdo de la infancia Los amigos, las cartas del amor, un bello suspiro Las calles más oscuras, muere el sol, también la luna Detenido, desaparecido, busca madre, busca el hijo Por las calles donde vivo Con mi madre fui a la feria, la pichanga, el sol y tierra El paseo de domingo, caminaba por los sueños Por las calles del corazón Camino a mediodía en mi vereda Bajo el sol, el cielo azul que canta Nubes blancas de algodón Camino aquí en mi borde Contemplando atardecer Arreboles, bellas nubes Trisa y tormenta de crecer Camino en la ansiedad de no encontrar Lo perdido Aquellos malos pasos del olvido Camino Camino en la ansiedad de no encontrar Mirando el horizonte de este niño Los pasos de mi padre a su trabajo Las calles más oscuras, muere el sol, también la luna He tenido, desaparecido Busca madre, busca el hijo Por las calles donde vivo Con mi madre fui a la feria La pichanga, el sol y tierra El paseo de domingo Caminaba por los sueños Por la calle al infinito Para las calles más oscuras, muere el sol Gracias por ver el video.